Vamos, muy interesante lo que planteaba de toda esta disculpa. Sí, que toda esta situación de los hombres grises, bueno, toda esta mediocridad de la que se había hablado, ligada a la melancolía, que se me pensaba un poco como la melancolía de la vida cotidiana que impedía la creatividad en la vida cotidiana. Entonces, todo esto lo había relacionado con el concepto de la idealización, que también mencionabas, y cómo los núcleos fanáticos que subsisten a toda idealización y que entonces impiden quizá la creatividad. Pensaba lo de los núcleos fanáticos, porque para la protagonista parece que solo hay una salida, como tú decías, que se pongan toda la familia a París. Entonces, como que pensar desde ahí, y cómo eso le impide justamente poder encontrar la creatividad en la vida cotidiana. Claro. Hombre, un poco eso es lo que me parece interesante, porque de hecho eso es de lo que se trata, o sea, pensar que habría otras miles de posibles salidas. El problema es que cuando uno piensa en esa salida, la cuestión es que cuando estás en esa situación abocada, en esa relación narcisista y en esa pérdida de ese yo idealizado, de alguna manera ya no encuentras otra salida, no hay que oír hablar de amor, calla, solo silencio, porque no hay otra salida. Ya esas salidas podrían haber habido miles, o sea, así hemos dicho una cantidad de ellas, yo he hecho una serie de preguntas, como he dicho, bueno, porque uno siempre como que vive la película como si fuera la protagonista, o sea, Eiffel estuviera abocada al suicidio, pero no está abocada al suicidio, lo que está abocada es dentro de ella el suicidio, porque ha hecho una elección, un objeto narcisista de esa relación narcisista en uso de ella misma, que no se sostiene, y de eso ya no hay ninguna posibilidad de salida más que la muerte, como ella encuentra, porque todo lo demás se ha ido desvaneciendo, porque nada respondía a esa necesidad de objeto de alguna manera absolutamente idealizado, del cual realmente no puede hacer un duelo, porque en ese duelo ella se muere de alguna forma, el que se ha muerto su propio yo o su propia misma.